Hoy me cumple a ver, un destino de la vida mío Todos los caminos por el poder, también Sabemos para continuar, que ya viví así Y no quiero más oscuridad, amor, sin tableros Sabemos para continuar, que ya viví así Y no quiero más oscuridad Y a poco sentí que si me guía, alguna cosa va a suceder No sé de noche, me sé de ti, en ese aire, para volverte a ver Y fui sintiéndome un calmo, y mi sonrisa volvió a florecer Vos sabes cuando te necesito, dame tu luz para vocer Ella viví así, y no quiero más oscuridad 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 ¡Gracias! ¡Gracias!